Hola, mi nombre es Juan Esteban Respedrosa, actualmente estoy cursando la carrera de ingeniería biomédica y hoy les vengo a presentar mi invento que no sirve para nada. Como ustedes ya sabrán, actualmente vivimos una pandemia, tiempos difíciles, donde la ciencia ha tenido que inventar nuevas tecnologías y avanzar para crear productos innovadores que nos ayuden a suplir las nuevas necesidades de este mundo. Como ustedes ya sabrán, existe la necesidad de lavado frecuente de manos, pero ¿cómo hacer esto si nos encontramos en la calle? Pues para eso es mi invento. Les presento el guante dispensador de jabón líquido. Este guante funciona gracias al dosificador manual que va conectado a una manguera en silicona para succión. Esta manguera va conectada por un extremo al dosificador, el cual se une con un guante de cocina, y al otro extremo por el jabón líquido, el cual se guardará en el bolsillo. Este dosificador manual se une al guante de cocina gracias a una pequeña incisión que se le hace antes de llegar a la palma de la mano, para así poder tener un mayor agarre con el dedo medio, el dedo anular y el dosificador manual para la obtención del jabón líquido. Bueno, para finalizar, mi invento es elegido ganador porque no sirve para nada. Este invento no sirve para nada porque para un correcto lavado de manos se necesita también agua, y este invento solo es un dispensador de jabón, entonces no habrá un enjuague correcto. Además de que en una de las manos se utilizará un guante, lo cual no será totalmente productivo para el lavado de manos.